Me delata la mirada Hacerme la tonta para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, me nato las horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, me nato las horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Por ti me la paso imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que la descoces Me voy con la manada pa' que la destroces Porque en la calle hay mucha rompe Eh, eh, siempre lo bueno se corrompe Eh, eh, pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta chica Nunca me atreveré a dejarte sola Chiqui, 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 chica nunca sola Yo por ti guardé mi pistola Las gaticas no me controlan Estás dudado, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé my love Que te dé my love Andas en mi cabeza, me nato las horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso hoy imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas, se muere el amor El que tú me das y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo